Bueno, ahora solamente hay una provincia aquí que es Valladolid, que se organiza el campeonato y es una buena provincia en gimnasia rítmica, pero hay muchas provincias más como Alicante, Zaragoza, Barcelona, Madrid que tienen gimnastas muy buenas. La verdad es que el resultado son las cinco individuales que tiene España ahora mismo. Y vamos a ver el equipo precisamente de Valladolid, campeón de España, que va a hacer una exhibición. Y ahí tenemos seis chavalitas que también pronto pueden engrosar el equipo nacional. Veamos y oigamos la música, que siempre es realmente interesante, es una vallisoletana también que le está tocando el piano. Es decir, que tenemos no solo gimnastas, sino también eso que es muy difícil, especialistas en música y tenemos grandes pianistas en España, como la que estamos viendo en estos momentos, oyendo, y también Ketty Delgado, que es la que acompaña al equipo nacional de España. ¡Gracias! 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 Y esta fue, señoras y señores, la exhibición del equipo de Valladolid dentro de conjunto. Pero vamos a dialogar un momento con un hombre que es parte muy importante del éxito del equipo español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!